Lucía. Lucía. Berta. Berta. Ay, Dios. No puedo gritar. Ah, pues. Ahora sí que es verdad. Berta. Ay, Dios. No puedo. Berta. Te vas a voltear. Y cuando yo diga ya, tú lo sabes, ¿eh? Así, da la vuelta. Ya. ¡Papá! Yo no tengo todo pensado. Nos casaremos dentro de un mes. No, Gabriela. No nos casaremos dentro de un mes. ¡No la vive! ¡No la vive! ¡Miren, vengan! ¿Qué pasa? A Lucía. A Lucía está mal. Se la llevaron. ¿Para dónde? Para la clínica del doctor Reyes. Juli y Nelly, por favor. Vaya rápido. ¿Qué pasa? Mira, tu mamá. ¡Vamos! 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 El doctor Reyes viene enseguida. ¿Dónde estaba? Hablé con su secretaria y avisaron con su clave. ¿Enseguida es cuándo? Está en camino. Ya. Ya, no te angusties. Yo quiero todo aquí. Todo listo. Por favor. Ya, ya. Ya, doctora. Ya. Ya va a pasar, mamá. Ah, mi amor. Ya va a pasar. Ya pasó, hija. Ya pasó. Llama a Gabriela. Ya, ya. Verte está en eso. Gabriela vendrá enseguida. Y Braulio. Y todos los tuyos. La enfermera fue a avisar a Nelson. Todos vamos a estar aquí. Mamá. ¿Por qué Reyes? ¿Qué sabes tú del doctor Reyes? Bueno, yo, yo... Yo lo vi hace tiempo, mija. ¿Hace tiempo? Sí. Ay, mi amor. Yo no te voy a estar molestando a cada rato, ¿no? Mamá, ¿desde cuándo? Hace un año. Bueno, el... El corazón obstruido, eso... Eso es lo que él explicó. Hay... Hay una... Obstrucción. ¿Eso te dijo? Sí. Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Claro que... Ya no tengo dolor, ¿ves? Ya no... No tengo dolor. Fue fuertecito, ¿no? Sí. Fuertecito. Nelly. No sé qué darían las hornillas encendidas, mi amor. Todo está bien, señor Lucía. Es que Julia, Julia, por Dios, es despistadísima, mi muchacha. No, todo está bien. Berta está en la casa y todo está muy bien. Ah, Diego. No le digas nada a Diego. Diego está bien, con olvido. Con olvido. Reyes, viene en camino. Ernesto. Si me permiten, veré qué se puede hacer mientras el bien. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, Ernesto. Ya estoy bien. Veamos cómo va todo. Si me permiten, un momento, por favor. No, yo quiero... Por favor. Ven, Julia. Vamos a esperar. Con Ernesto me siento más tranquila. Entonces mamá iba a un médico. Tú sabes cómo es Lucía, Julia. ¿Tú no sabías nada? Nada, ni una palabra. ¿Qué es lo que tiene exactamente? Bueno. Ahora es un infarto. La magnitud la sabremos pronto. Empezando por las muestras de sangre, el corazón recrecido, obstrucción en las coronarias. Bueno. Habrá que saber cuál es el porcentaje de obstrucción. Yo tenía tiempo diciéndoselo y diciéndoselo. Pero algo muy grave tiene que haberle pasado para que ella misma haya ido a hablar con los médicos sin decirme nada. Hay que llevar la terapia, con mucho cuidado. Sí, doctor. Gabriela. Ernesto. Ernesto llama a Gabriela. Tranquila. Todos contigo, Lucía. Todos los suaves contigo. Tranquila. Todo marcha. Todo marcha. Bueno. Hasta mañana, pues. ¿Tú crees que olvidó cómo a los pescados? Claro que sí, por supuesto. Pero eran muy pequeños. Bueno, de concurso no eran. Ya te vas. Sí. ¿A dónde? Bueno, tengo que hacer cosas. ¿Y qué vas a comer esta noche? No sé. Voy a comer bien, pero no sé qué voy a comer. Seguro que no voy a comer tortillas. Ahora las hago mejor. Bueno, entonces me invitas un día de estos. Tengo, tengo que enseñarte algo. Pero es que yo estoy un poco apurado. No, yo lo busco. Yo corro y yo te lo busco. Está bien. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseaba? Estoy esperando a Diego, mi hijo. Yo soy Tito Clemente. Ah, sí, sí, sí. Claro. Disculpe, perdón. Yo le he visto alguna vez. En fotografía, claro. Yo soy Morela. Intentado. La señora me habló de usted. ¿Ah, sí? Sí, yo estuve anoche y, por cierto, escuché llorando a su niño. ¿A mi niño? ¿A su hijo o no? Ah, sí, sí, claro. Claro, por supuesto. Es para ti. ¿Y qué es? Léelo. Es para ti. Yo la escribí. Léelo esta noche. Seguro. Bueno, yo te llamo. Te veo mañana. Hasta luego. Hasta luego. Trasladaron a terapia. Julia, yo lo he sabido todo este tiempo. ¿Qué? Lo de Lucía. Reyes habló conmigo y yo simplemente te lo quise ahorrar. ¿Qué? Julia. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Ernesto? ¿Qué sabías tú, Ernesto? ¿Pasó? Desgraciadamente, sí. El doctor Reyes está en terapia. ¿Y mamá? ¿Qué, mamá? Sí, mamá. Mañana volveré a mi trabajo. Siento que tengo al mundo encima. ¿Pero qué te dijo ella? Gabriela tiene demasiado consigo mismo, mamá. En lo que se ha convertido su vida, tiene demasiadas decisiones que tomar. Y yo pienso que lo único que pude ayudarla fue en eso. Dejarla sola. Que esté sola. Iré a buscar a Reyes. Con permiso. Sí. Benavides, yo lo sabía. Pero, ¿cómo es posible? Pero es que no se podía hacer nada, Julia. Además, era su voluntad mantenerlo callado. Y no estaba en tus manos. Ay, Benavides. Pero, Benavides, ven acá. Se va a poner bien, ¿verdad? ¿No la vamos a poder llevar de aquí? Claro, claro que sí. Les juro, por lo más sagrado que nos la llevaremos. Evité este momento hasta donde pude. Pero bueno, ya que llegó... Sí, claro que nos la llevaremos. Claro que sí. Entonces, esa era tu deuda, Julia. Buenas, Blanca. Buenas. ¿La señora está? No, salió. Parece ser que su madre está enferma. Ah, ¿y usted no sabe cuándo regresa? No, no lo sé. Bueno, mira, a mí me interesa dejarle un mensaje, así que se lo voy a escribir en la biblioteca de Ayala. No, no hay nadie. Bueno, entonces voy a pasarte ya a hacerlo. Bueno, como usted diga. No hay ningún problema, ¿no? No, a mí no, fíjese. Mire, Blanca, yo quería proponerle una cuestión. Mire, si yo le digo que se venga conmigo y el señor, ¿qué diría usted? ¿Con? Bueno, no tiene por qué contestarme ahorita. Simplemente se lo piensa, ¿verdad? Bueno, bueno, pues... Bueno, yo voy a escribir ese mensaje y... Y usted lo piensa. ¿Ok? Sí. Con permiso. Señora, cuando usted vuelva con... Sí, voy a volver con el señor Clemente. Blanca. Ah. Con el señor Tito Clemente. Ah. Con permiso. El doctor que, por favor, pase. Sígame, por favor. Adelante. ¿Cómo está, doctor? Bueno. Vamos a hablar, claro. Hace tiempo ella estuvo aquí. Sí, doctora Suárez. Usted podrá darse cuenta. Pero va a vivir. Ha vivido. Y eso es mucho en su estado. Como podrá ver, doctora Suárez, yo he cumplido con la voluntad de doña Lucía. Ella no quería que nadie lo supiera. Para ella, saberse así. Estarse así significa un derrumbe. Una inmensa tristeza. Y eso lo ha estado superando por voluntad, por coraje, por esa irresistible forma de querer vivir, la que la acompaña. Yo diría que por ustedes, como ella los llama, sus amores. ¿Y ahora, doctor? Pues bueno, ahora... estamos en la obligación de tomar una decisión extrema. Tal vez inútil. Pero, señores, a mí me gusta pelear. Y creo que... no hay más remedio que pelear. Bueno, aunque sea por última vez. ¿Una operación? Quiero que lo vean bien claro. Señores, es pelear. Háganlo, doctor. Háganlo. Doctor Reyes. Yo quiero la opinión de varios especialistas. Doctora Suárez. Estoy hablando de comenzar una operación ya. Con la autorización de ustedes, lógicamente. La decisión ya está tomada. Háganlo. Estoy con Gabriela. Yo también. ¿Usted sabe lo que significa operar a mi mamá? Yo se lo dije. Se lo dije. Es luchar. Todo está en contra, señorita. Pero usted ha leído esos exámenes y los sabe leer muy bien. No es posible. No es posible. Háganlo, doctor. ¿Y cuál es la esperanza, doctor? No hablemos de esperanza, Benavides. Porque... Tal vez ninguna. Pero lo otro es verla morir. Y mi deber es luchar. ¿Y qué está esperando? Hágalo. Aquí hay sangre, doctor. Todas las transfusiones. Lo que haga falta, lo que sea. Por verla, por un minuto. Es inútil. Es inútil. Hágalo, doctor. Por favor. Lo siento. Si alguna vez... Se confunde con un sueño. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No sería que teníamos que cambiarla? ¿O tenía hambre? ¡Ay, no! ¿Qué hambre va a tener esa muñeca, Peña? Si no hace mucho que la hice usted entero. Mira. Mira, tiene como una pequeña irritación. ¿Qué decírselo a Gabriela? ¡Ay, no, chica! Yo la veo perfecta. Ay, verdad que es linda la niña que tuvo Gabriela. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Bella, bella, bella, bella! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No puede negar el papá. ¿Tú sabes que hoy lo conocí? ¿Sí? Estuvo aquí. Vino a traer a Diego. Bien parecido a Tito Clemente. ¡Ay, qué sí, no, muchacha! Linda, bella, 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 bella. Linda, 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 linda. Muchachita. Mamá. Todos estamos aquí. Y Benavides vendrá pronto. Lo van a dejar pasar. Va a estar un momentico contigo. Y Julia también va a estar contigo. Muchachita. Voy a conocer a mi nieta. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y la vas a ver siempre. Y la vas a ver crecer. Va a estar contigo siempre, siempre. Vas a ver hasta los bisnietos. Todo, mamá. Gabriela. Mamá. Nelson te manda a decir que tú eres la casa y la casa no se cierra. ¿Verdad que no se va? ¿Verdad? Esto me lo diste hace tiempo. Y después fue de Diego. ahora es tuya. Que Dios te bendiga, mamá. Que Dios te bendiga. Gabriela. Busca a Tito. Lo quiero aquí. Búscalo. Yo quiero a Tito Clemente aquí. Contigo. Tranquilo, Benavides. Tranquilo. Todo va a salir muy bien. Mira, Nelly, para que me hagas un favor, préstame la pluma de un momentico. Mira, para que me llames este teléfono, está en casa un jovecino para que le visen a María Fernanda. Ah, bueno, está bien. Ok. Ándame. No, perdón. Hija. Buscatito. Sí. Hablamos. ¿Qué te digo? Ven. Ven. Vamos a hablar. Ven. ¿Quiere a Tito Clemente? ¿Tito Clemente? Julia, yo no sé. ¿Quiere verlo? Quiere hablar con él. ¿Y dónde está? No sé dónde está. Búscalo, Gabriela. Julia, yo... Búscalo, por algo será. Él... Mira, llama a la empresa. Llama a la empresa. Tal vez Nora pueda... Él está en el apartamento de su papá. Julia, yo... Por favor, por algo será, Gabriela. Por algo será. En este momento tú y yo no la podemos contradecir. No, en este momento. Sí. Yo... Yo lo voy a buscar. Donde quiera que esté yo, yo lo voy a buscar. Señora Leila. Señora Leila. ¿Ha olvidado esta carta? Pájaro de mar por tierra. Bueno, mija, aquí. Yo aquí igual. No sé si todo el mundo pueda decir lo mismo. Ah, no. Mira, no vayas a empezar con eso, así que... Párala ahí, ¿viste? José Antonio salió. ¿Ah, sí? Sí. Fue a visitar a la novia. No puede ser. Ahora tiene novia. No, imagínate. Tuca, ¿qué te está pasando? A mí nada. La que está con una angustia eres tú. ¿Por ti? ¿Por qué por mí? No, señor. Yo estoy muy bien. A mí no me pasa nada. Mire, venga acá. Venga acá. Siéntese aquí. Ven. Venga acá. Venga, 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 venga. Usted no está bien. No, señor. Parece mentira que antes cuando venía, todo era una fiesta. Ay, mamá. Ya, ya, ya. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien, señora. Turca. Turca. Yo la conozco. Cuando habla, en cada palabra se le nota y usted no puede mentir. Bueno, esa verdad, a ti no. ¿Qué está pasando? Es que supe algo, mamá. ¿Qué? Ay, casa de Tito. Hay algo que esa mujer todavía no le ha dicho. Acabo, acabo de llamar. Quiero decir, a la cárcel y me dijeron... Tito, Tito, Tito. Para siempre. Para siempre y con ganas de meternos en 400 cosas. Amparo. Te juro que acabo de llamar en este mismo momento y me dijeron y yo iba a salir a buscar a la... Aquí estoy. Tito. Tito y para siempre. ¿Dónde está mi hermano? Ay, Dios mío. Pero, ¿y dónde estás? Quiero decir, ¿a dónde llegaste? Bueno, estoy en lo que fue tu casa. Estoy ahí. Pregunté a la conserje si tenía la llave y, bueno, ahí me estoy quedando. Voy a buscar a tu hermana. No, 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 yo la busco, yo la busco. No, 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 pero sí, sí. Estábamos jugando hasta hace un momento y sabrás una cosa que ya entiende, ¿no? Dice cosas. Bueno, él cree que las dice. No, no, pero es que es verdad, las dice, en serio. Lo que pasa es que nadie me cree, pero... Ok, yo regreso ahora. No, no te me muevas de ahí, ¿eh? No me muevas. Bueno, es que si te mueves te doy una paliza. Tito. Tito. Feliz Amparo. ¿Tú sabes que me da miedo decirlo? Es que es tanto. Pues, me alegra oírte decirlo. Tito, tú no me guardas rencor. Hicimos lo que teníamos que hacer. Tito. Sí. ¿Viste a Gabriela? Todo está estupendo, dama. Estupendo. No cumplí. ¿Qué, mi dama? La promesa. Un día más. Un día más. Un año más. Cuarenta años más. Los médicos están tranquilos, dama. ¿Sí? Jugando, dominó. No pasa nada. Mañana vuelves a la casa. Sí. Ay, Braulio. Usted. Usted sí que dice bellas las mentiras. ¿Qué mentira? ¿Cuál mentira? Braulio. Usted lo sabía. Yo se lo dije. Pero bueno, viví un poco, ¿no? ¿Cómo que vivió? Yo de necio. Que me fui en lugar de quedarme con usted, mi dama. Enfaldado. Usted se va a poner bien, ¿verdad? Todos estamos aquí. Julia, al frente, ella al frente. El doctor Reyes, Nelly y Nelson. Nelson. Mis tres hijos. Y Diego, ¿qué vendrá mañana? No. No. Diego, no debes saber nada. Sí. Ya conmigo, Braulio. No, mi dama, no importa. Usted me va a hacer un favor, ¿sí? Se va a poner bien. Y no me va a dejar solo. No. Antes de que le eche el último cuento. Antes de que la monten en el carrito y visitemos juntos esos sitios que tanto hemos deseado. Sí, mi dama. Y esto me lo va a jurar. Usted es una mujer de palabra. De mucha palabra. ¿Verdad que se va a poner bien, mi dama? Y... Mire, hay mucha gente que la necesita. Mi dama. Mi amor. Ay, Braulio. ¿Llorón? No. No me hagas caso. Usted sabe que yo lloro hasta por el final de Blancanieves. Sí, así es. Pero es mentira. Es pura cara feliz. Pura cara feliz. Mira, ¿y tú crees que esté? No sé. No lo sé. Bueno, habrá que buscarlo, ¿no? Porque si mamá quiere hablar con este señor, Tito Clemente, habrá que buscarlo. Ya está. ¿Y dónde puede estar? No lo sé. No lo sé. No me da recado. Él no tiene nada que ver conmigo. Pero yo lo voy a buscar. Bueno, si quieres te acompaño. No, no. Quédate aquí. Yo voy sola. Yo lo busco. Mira, Gabriela. ¿Por qué mi mamá quiere verlo, ah? ¿Por qué quiero hablar con él? Dile a Julia que... que yo fui a buscar a Tito Clemente. Eso es todo. ¿Sos una niña? Una niña de Tito. ¿Qué? La supe por casualidad, mamá. Ay, Dios mío, el Tito no lo sabe. Ahora entiendo todo, ahora entiendo todo. Entiendo todos esos meses que estuvo fuera, todos esos viajes que hacía. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no se lo dijo? Que voy a saber yo, mamá. Que voy a saber yo. Nunca tú. Pero es fácil deducirlo. Es fácil. Para manipularlo, para tenerlo en sus manos. Es así. Es sencillo. Pero, bueno, ¿qué necesidad tiene que estar en ese lío, en ese problema? ¿Pero qué necesidad? ¡Ah! La necesidad del mundo. Pero, mamá, ¿qué? Es que es demasiado difícil entender que yo lo amo. Es demasiado difícil. Pero es que estás comprando algo destruido, un hombre destruido, que por donde le ves ya no te funciona. ¡Eso se terminó! ¡Eso se terminó! ¡Se terminó! ¡Eso jamás! Y si me lo vuelvas a decir, no te veo más nunca. Claro. Ese es el precio que te hagan. No, mamá. Mira, Leila, ven acá. Cuando yo quiero, hablo. Y yo te quiero. Y pruebas de que te quiero. Tú los tienes de sobra. Es que estás obcecada. Estás obcecada como un osapo, como un osapo. Obcecada. Y que no entiende las cosas. Eres tú, Leila. ¿Y tú? ¿Tú qué entiendes? ¿Quién me entiende? ¿Quién? Tú no has estado dentro de mí todos estos años. Tú no has estado. Tú no sabes lo que yo siento. Tú me aconsejas, ¿verdad? Tú me aconsejas, ¿verdad? Sí, porque yo veo que vas camino a un desastre. Estás buscando algo que se terminó. ¡Algo que tú terminaste! Pero tú no te das cuenta. ¿Tú no ves? Tuvieron otro hijo. Yo no te quiero ver en el medio. ¡No me vas a ver en el medio! ¡No me vas a ver en ninguna parte! A ver, mamá. Me voy a casa de Tito y me voy a ver qué hago. ¡Yo veré cómo hago! Es una maravilla. Déjame que te diga una cosa. A mí me parece igualita mi mamá. Bueno, yo creo que yo tengo algo que decir al respecto, ¿no? No, no, pero es que estoy siendo muy serio. ¿Tú le has visto los ojos? Compáralos con los ojos de Tito y vas a ver. No, no le vayan a echar ese robo. Tito, ¿tú te quieres tomar algo? ¿Cómo tomar algo? ¿Cómo tomar algo? Yo tengo una botella de champán guardada desde hace tiempo. Precisamente para esta ocasión. Ah, bueno. No me le quiste la vista de encima. Yo voy un momento a poner la champaña helada. Cosimo. Y tomo. Hombre feliz, ¿no? Bueno, lo mismo digo. No, es que se te ve. Me alegro. ¿Y tú? Bueno, yo tendría que recomenzar. Con Leila. Con Leila. ¿Otra vez? Pero de otra manera. Ahora soy otro. No, Tito, yo no creo que tú seas otro. Yo creo que ahora es cuando tú eres como es Tito Clemente. Yo no te deseo el pasado. Yo te recuerdo. Te voy a recordar siempre. No por lo que vivimos. No por el rencor. Sino por tu rostro en el tribunal cuando declaraste a favor de Gabriela Suárez. Ese es Tito Clemente. Ese es el hombre que tienes que buscar dentro de ti. El apartamento de Tito Clemente es en el sexto piso, ¿verdad? Ah, ¿es usted? Sí. Acaba de subir alguien. Gracias. Feo, ¿verdad? No. No, no, no. No, no, no. Doctor Reyes. El doctor Reyes es el médico que tiene a mi mamá. Mucho gusto. ¿Cómo está Lucía, doctor? Por favor, vamos a calmarnos un poco. Solo podemos ayudar a Lucía si mantenemos serenidad, si nos controlamos. Bien, estoy esperando al doctor William Alvarado, quien me va a acompañar en la operación. Pero nos estamos engañando, doctor. Yo también soy médico, a mí no me puede engañar. Yo conozco el estado de mi mamá. Sí, Julia. Eres médico. Y deberías saber cuál es tu obligación. Luchar. Luchar es tu obligación por una vida. Sabemos virtualmente que es imposible salvar a Lucía, a tu madre. Pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. Lo voy a intentar. Pero la obstrucción de las arterias es casi total. Cuando conocí a tu mamá, Julia, quedé muy impactado con ella. Porque es una mujer que ha luchado mucho en su vida. Mira, ¿no crees tú que tiene el derecho de luchar por su vida hasta el último momento? Quiero que esté conmigo en el pabellón. ¿Te atreves? Sí, doctor. Vengo enseguida. Julia. Es verdad. Ella ha luchado por su vida. Es lo justo. Julia, mi amor. ¿Qué puedo hacer por ti? Nada. Estar. Nada más. Nada más, mi amor. Voy a estar por aquí. ¿Es una carpeta o un sobre grande, David? Supongo que es una carpeta, pingüino. Pero no te preocupes. Yo buscaré eso mañana con más tiempo. Mejor. En un año se acumula demasiado polvo. Y el polvo da alergia. Alergia. A ti no te da nada de eso, pingüino. ¿Y usted, amigo, no me va a decir qué le pasa? ¿Me pasa? Me pasa. ¿Qué? No nos vamos a poner con esto ahora, ¿no? No nos vamos a estar engañando. A ti te pasa algo, David. Algo te preocupa que no me dices. David, yo conozco esa cara. Ese gesto es el de los peores días. Y no entiendo por qué. No me explico por qué. Hay un por qué, pingüino. Supongamos que sea una mala cara, un mal gesto. Un mal gesto, como tú dices. Y ese mal gesto tiene su nombre. Y es Gabriela. Pero te vas a casar. Ustedes se van a casar, ¿no? No, pingüino, no. No me voy a casar con ella. Mentira. Es verdad, pingüino. ¿Qué? ¿Estás jugando? Ojalá, pingüino, yo estuviera jugando. ¿Tú te acuerdas de aquella oportunidad cuando... su mamá tuvo aquel problema, que yo fui a buscar a Gabriela? Y que tú me dijiste... Epa, David. No te vas a enamorar de esa tipa, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Lo siento, David. Créeme que lo siento. Lo siento porque yo sé lo que tú sientes por ella. Lo que ella significa para ti. Mi mejor caso. Un récord profesional. No, en serio. Te lo digo en serio. En serio. Todo. Significa todo. Significó todo. Estoy quebrado en ocho pedazos, pingüino, y con el riesgo de un despecho heroico. Pero por ahí hay goma. Por ahí se pega todo. Fíjate, tengo un hermano, Choco. Caray, un hermano. Y hace ratito lo estaba pensando. Un hermano y nunca jugamos, nunca servimos para nada. Nunca servimos para nada como hermanos. ¿Y qué tal si yo le doy una mano a mi hermano? Dime, pingüino, ¿qué tal si se la doy ahora en este momento? Porque Tito Clemente la necesita en este momento. ¿Tú? ¿Está Tito Clemente? No, pero estoy yo. Y es como si te hubiera llamado con el pensamiento. Porque tú y yo tenemos que hablar. No tengo tiempo. ¿Dónde está Tito? Dirás el padre de tu hija, ¿verdad? Eso es lo que viniste a decirle. A ver. Tu cuerpo se confunde con la arena, se confunde con un sueño, arrastrado por la lluvia, convertido en arcoiris, imborrable como el viento, hace huellas en mi piel. Palabras que se pierden en mi mente y siguiéndote los pasos se arrimaron a mi alma y quedaron enjauladas como páginas de un cuento del que no supe el final. Tal vez sea mejor caminar y dejar que la noche esconda mis lágrimas en las sombras de otra madrugada que llega a su final. Porque yo sé que la vida es así, que no hay otra vez una sola y se va. Volverte es imposible, lo sé, el pasado se fue, solo queda olvidar.